Al inicio de este domingo, y como estaba previsto, unos 2.500 maestros dieron comienzo sin contratiempos al examen nacional de conocimientos, habilidades y competencias docentes, acontecimiento calificado como histórico para Michoacán al dar cumplimiento a la ley del servicio profesional docente. En este marco y en ese momento se dieron pronunciamientos de beneplácito por el desarrollo de la jornada de evaluación, como el caso de la diputada presidenta de la Comisión Legislativa de Educación en el Congreso local, Xochitl Gabriela Ruiz González, quien reconoció el gran apoyo de la Federación para alcanzar esa etapa de la reforma educativa en México. Ruiz González dijo que esta evaluación había tenido muchas debilidades anteriormente, pero que en esta ocasión se logró el objetivo planteado. El Congreso local está realmente satisfecho por el trabajo que la Federación y el Estado han venido realizando de manera conjunta y coordinada, precisó. Representantes de la delegación de la SEP, la Secretaría de Educación en el Estado, personal de Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Colegio de Notarios de la entidad dieron fe del inicio de los trabajos de la evaluación docente. La Secretaría de Educación Estatal, Silvia Figueroa Zamudio, acompañada del delegado de la Secretaría de Educación Pública, así como de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Colegio de Notarios de Michoacán, instalaron los trabajos del Comité Estatal de Monitoreo de la Evaluación Docente en Michoacán. Silvia Figueroa Zamudio felicitó a quienes atendieron el llamado a la evaluación y decidieron sumarse a este proceso que garantiza mejores oportunidades para el magisterio michoacano. El Partido Revolucionario Institucional, consciente del gran paso que está dando Michoacán en este momento con la evaluación docente, ratifica su apoyo total a la reforma del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, señaló Agustín Trujillo, dirigente estatal del PRI. Externó que esta reforma educativa emprendida por el mandatario nacional es una muestra clara del gran interés que tiene Peña Nieto en transformar a México en un país capacitado. Con esto resultará beneficiada la educación pública, las escuelas, los docentes, los alumnos y las alumnas, dijo el dirigente del Tricolor. Desde temprana hora, autoridades de Educación y Seguridad Pública del Estado y la Federación supervisaron personalmente el ingreso de los maestros michoacanos, que este domingo llevaron a cabo la evaluación del desempeño docente, a fin de evitar incidentes y garantizar que existan condiciones plenas para la aplicación de la prueba. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Bernal Bustamantes, la Secretaría de Educación, Silvia Figueroa Zamudio, y el delegado de la Secretaría de Gobernación, Florentino Coaya Pulido, vigilaron el procedimiento de acceso y registro de centenares de trabajadores de la educación. El trabajo coordinado entre los gobiernos federal y estatal ha hecho posible que la logística de traslado de profesores a las sedes donde se desarrolló el examen nacional de conocimientos, habilidades y competencias docentes, cumpliera con sus objetivos, dijo el secretario de gobierno de Michoacán, Adrián López Solís, quien en ese momento agradeció a las familias de los docentes por el respaldo que les ofrecieron en esta coyuntura en la que buscan fortalecer sus capacidades pedagógicas. Recalcó que después de presentar la evaluación docente, habrán regresado a sus comunidades con el ánimo renovado para propiciar cambios positivos en su entorno, desde las aulas y con la participación de padres de familia. Un día antes, el gobernador Silvano Aureoles Conejo sostuvo una reunión de trabajo con el Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República, Gilberto Higuera Bernal, y el Procurador General de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro, para coordinar la realización de las acciones y medidas preventivas a propósito del proceso de evaluación docente que se realizó este domingo. Como se sabe, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública trabajaron en coordinación con fuerzas federales en un operativo desplegado en Morelia, diversos municipios y carreteras, para preservar la integridad de profesores que se trasladaron a las diferentes sedes donde se aplicó la evaluación docente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!